Día de las Personas Migrantes El 18 de diciembre se conmemora el Día de las Personas Migrantes, una fecha para poner de relieve su contribución a las sociedades de origen y de destino. En España son miles de personas las que, año tras año, se integran con éxito, enriqueciendo nuestra sociedad con su trabajo, cultura y conocimientos, formando relaciones aquí y también manteniendo los lazos con sus orígenes. En Migrar.org, hoy, continuamos al lado de las personas migrantes, como todos los días del año, para proporcionar asesoría jurídica gratuita y acompañarlas en su integración en España. Aún tenemos mucho camino juntos por recorrer. Sigamos trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!